hola muy buenos días mis amigos muchas bendiciones para todos ustedes en este domingo santo bueno les cuento que ya tenemos la sorpresa de que copetes es mamá ya sacó los carraquitos aparentemente nacieron dos bellos bebés vamos ahora a revisar el huevito que faltaba a ver si pico o si no pico pero ya ese quedaría totalmente descartado vamos a ver si no ya este definitivamente no no nació no pico y ya la fecha pues también se pasó pero de momento les cuento que estoy muy feliz con los carraquitos están súper bellos súper soñados este es el menor fue el que el de último nació vean qué bello que es y un súper copete tiene en la cabecita es su primer día fuera del nido y tenemos dos bellos bebés evidentemente estos dos carraquitos nacieron de los dos huevos más frescos que yo había echado por supuesto yo más bien creí que no me iban a hacer nada porque había echado tres huevos demasiado viejos y bueno realmente ni fe les tenía pero nada se perdía con echar e intentar y aquí como pueden ver tenemos dos bebecitos preciosos ambos son copetones solo que este de acá atrás no dice él está viendo el moñito tiene un moño extremadamente grandote el otro también tiene pues para más chiquitito pero gracias a dios los dos bebecitos están nomás bien y su respectiva mamá pues bastante contenta con sus crías vean qué belleza como están son demasiado chiquitos demasiado suavecitos pero están demasiado bellos me siento muy contenta y satisfecha del pequeño nacimiento que he tenido con mis carraquitos y bueno tal vez más adelante considere recogerme unos huevos más frescos y echar para volver a sacar y tal vez quedarme algunos les cuento de antemano que no estoy segura si me voy a quedar estos carraquitos o no pues realmente sólo quería así como probar y ver la genética de mis carraquitos y tengo varias personas interesadas en que me los quieren comprar entonces pues realmente no sé si los voy a vender o no pues si me aparece la oportunidad de venderlos muy posiblemente yo los venda y si no pues ahí se quedarán los chiquitinos con nosotros en desarrollo y a ver qué serán si machitos o hembritas o parejita y bueno yo más machitos no me quedaría porque ya tengo mis ejemplares y hay tres machos demasiado bonitos bueno yo sé que no les he hecho vídeo mostrándoles mis respectivos carracos pero les voy a ser muy franca ya empezamos el invierno y el corral de mis carracos pues ellos son demasiado tremendos juegan en el barro hacen suciedad y demás y yo no quería grabarlo de esa manera porque quería que todo se viera bonito limpiecito y que los carracos estuvieran limpios pero tristemente cuando llueve ellos tienen una parte donde hacen charco y juegan ahí se ensucian se bañan con barro y luego se meten a la pileta a bañarse y ya se quitan un poco la suciedad pero todo eso ocasiona mucho barro y pues bueno no me motiva mucho realmente a grabar pero si les hago ese pequeño adelanto nosotros tenemos tres padrotes tres ejemplares que son los papás de estos bebecitos preciosos miren qué cosita más tiernita hay acá qué hermoso que es y es bastante mansito porque bueno se ha acercado bastante a la cámara ahí va está bastante tontito o tiernito sería la palabra porque fue el que nació ayer pero como les decía bueno vamos a ver qué pasa si esto los vendo pues más adelante yo recolectaré huevitos y echaría otros poquitos más tal vez me pueda quedar los respectivos carraquitos pero si vendo estos sería más adelante sacar de nuevo si no pues estos me los quedaría aparte de que son solo dos porque bueno mis padrotes tanto las hembras como los machos están bastante jóvenes entonces pues no considero que necesite ya como ir sacando una camada para renovar entonces pues todavía no como ustedes ven bueno les voy a dejar el nido ahí para que pasen para que la gallina se meta con ellos a dormir y los tengan un lugar calientito se quito yo a la gallina le pongo agua aquí en este envase ahora por los carraquitos tendré que poner no sé algo más bajito aunque no quiero que ellos se me vayan a bañar en agua prefiero que se bañen hasta que estén con sus primeras plumitas antes no pues todo depende algunos son muy fuertes y desde la naturaleza pues nada desde chiquititos pero no quiero jugarme el chance y luego por acá yo pongo la comida voy a poner una platona de lado abajo porque la gallina riega concentrado entonces para que el que riegue los carraquitos lo vayan comiendo ay pero vean qué belleza de bebecito es todo chinito con sus ojos todos chinitos y su mero copetote pero él anda bastante emocionado conociendo ay cuidado se cae que fui que fui hoy es bastante mansito como lo pueden ver amigos no es bastante temeroso como el otro chiquitín creo que él está muy contento tratando de conocer todo ahí va en cambio el otro como les enseñé en el vídeo anterior es súper tremendo y dudoso no confía en mí ni nada pero vean qué bello también que es solo que ya está más macicito ahí atrás apenas se le ve el copetito esa pelotita pequeñita blanquita es su copete ahí está la mamá llamándolos seguro para calentarlos porque bueno aunque ya está empezando a salir el sol pues todavía hace un poco de frío entonces necesita calentar a sus bebés vean que este está acá donde sale el sol y se está calentando pero es bastante mansito este carraquito y bueno mis amigos pues les cuento entonces nos han nacido dos bebecitos ahí poco a poco les iré contando qué va sucediendo con ellos si yo me los quedo pues les grabaré todo el desarrollo de ellos si yo los vendiera entonces pues nada ahí les contaré si los vendo o no y cómo va el desarrollo de ellos pero de momento estoy muy satisfecha muy contenta con la calidad de carraquitos que me han nacido y bueno ahí vamos poquito a poco primero dios este es el avance del vídeo que les quería mostrar estoy muy contenta y bueno amigos ahí les iré grabando poco a poco muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me dan agradezco que sacan de su tiempo para ver mis vídeos para dejar su like espero de corazón se suscriban más personas al canal compartan den like suscríbanse activen campanita para que sigan viendo estas bellezas que tenemos y bueno saben que hay más especies acá en casa y poco a poco les iré grabando todo pero me gusta llevar todo como con coherencia pero de momento esto es una de las pequeñas bellezas que les muestro saludos y bendiciones desde costa rica que dios me los bendiga y que tengan un feliz inicio de semana a partir de mañana bendiciones